Para que se respete la información privada de los beneficiarios de programas sociales en Jalisco, los empleados de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado recibieron un taller de formación en materia de protección de datos personales. Este curso fue impartido en coordinación con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, ITEI. El titular de la CEDIS, Miguel Castro Reynoso, especificó que 400 servidores públicos, no solo de la Secretaría, sino de otras dependencias, reciben el taller. Pero también para los sectorizados que son parte de la Secretaría, como el Hijas, como Hogar Cabañas, como el DIF, entre otras instituciones, en donde el objetivo fundamental es que podamos tener claridad en la norma, en la técnica, en la parte jurídico-legal y dominarla para poder entender que debemos respetar la información y los datos personales de las personas que son beneficiarios de programas sociales. Hoy, la Secretaría de Desarrollo Social atiende aproximadamente a 2 millones de personas en Jalisco a través de diferentes programas y estrategias de combate a desigualdad y pobreza. Señaló que la información que se entrega por programas como Bienevales o Madres Jefes de Familia no se usará de forma irresponsable. Resaltó la importancia de que este tipo de talleres de capacitación se impartan de cara al proceso electoral. La primera conferencia la impartió la especialista Natalia Mendoza Servín, con el tema Perfiles Digitales y Protección de Datos. Otros ponentes fueron Irene Córdoba y Ricardo de Alba, director de Protección de Datos del ITEI. Con imágenes de Gibran Albin. Para Señal Informativa, Julio Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!